El plan de vacunación frente al COVID-19 en La Rioja avanza a buen ritmo. Hemos superado la barrera de los 50.000 riojanos inmunizados, un 16% de la población, y más de 108.000 son las personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Además, hay que destacar que La Rioja es la comunidad con un mayor porcentaje de personas mayores de 60 años vacunadas, la población más vulnerable frente al virus por su edad. Esta próxima semana, nuestro plan de vacunación contempla generalizar la vacuna en los menores de 60 años a toda la comunidad. Ayer se inició en Logroño la inmunización de la población entre 50 y 55 años, y a partir del lunes lo harán el resto de las zonas básicas de salud, empezando por Alfaro, Aro y Nájera. De manera paralela, los mayores de entre 70 y 79 años van a continuar recibiendo su segunda dosis para alcanzar la inmunidad frente al virus en toda la región. Desde finales de este mes y durante el mes de junio, el proceso de vacunación se va a acelerar, dado que solo de la vacuna de Pfizer van a llegar hasta La Rioja más de 18.000 dosis semanales. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues avanzar mucho más rápido en la inmunización de los grupos que ya estamos vacunando, y de manera paralela comenzar con los siguientes grupos. En junio, los riojanos de entre 40 y 49 años comenzarán a recibir sus primeras dosis de la vacuna.